Saltarán a la calle 14 desfiles procesionales, en ellos habrá 27 pasos. Ya sabéis que en Badajoz hay 14 hermandades, aunque 10 solo son de penitencia y hay 4 de Gloria. Y una de ellas, la de Gloria, que es el Cerro de Reyes, la de Jesús Obrero, procesionará también el sábado día uno por su barrio con la Virgen del Dulce Nombre. En cuanto a novedades, fundamentalmente las restauraciones que se han hecho en las hermandades. Sabéis que llevan mucho tiempo trabajando en mantener su patrimonio, en restaurarlo, en conservarlo, que es un poco la labor que tienen encomendada, aparte de esa labor social que ya sabéis que todas las hermandades realizan en nuestra ciudad. Hace falta una renovación generacional en todos los sectores. Pero no hablamos de Costalera, hablamos de Nazarena, hablamos de Junta de Gobierno. Yo no tengo constancia de que haya pasos que tengan serias dificultades para salir. Pero bueno, imagino que todos tenemos que hacer una reflexión y que entre gente joven en nuestras hermandades. Y al hilo de esto, el pregón de este año va dirigido fundamentalmente a los jóvenes, en esa labor de acercarlos a la realidad cofrada de Badajoz. Con las ganas, con la ilusión y sobre todo con la esperanza de que cuando hagamos balance esta Semana Santa, ese Domingo de Resurrección, pues todos tengamos la satisfacción de haber cumplido, de haber hecho una Semana Santa bonita, preciosa, sobre todo con mucha fe. Y que Badajoz se sienta también muy orgulloso de esta Semana de Pasión, porque insisto, para nosotros es fundamental como seña e identidad de la ciudad. Se ha hecho un trabajo previo de preparación de esos espacios, junto con la agrupación de hermandades y los servicios del Ayuntamiento, para que las obras que estamos acometiendo en el casco antiguo no interrumpan ni molesten. Ya somos fiesta de interés turístico nacional, aspiramos a ser internacional, igual que en nuestro carnaval. Creo que tenemos no solo la historia, sino también la capacidad de poder atraer a mucha gente, así lo hacemos año a año, de tener unos pasos de Semana Santa, que son auténticas joyas, auténticas obras de arte, de tener un mundo cofrado en la ciudad, que está involucrado y que está, sobre todo, con la mente puesta en hacer cada Semana Santa, pues una semana especial, y eso tiene que tener un reconocimiento y vamos a luchar por él. El Centro de Atención al Costalero en la ciudad de Badajoz, por sexto año consecutivo, va a ponerse en marcha en esta Semana Santa, el jueves santo y el sábado, en horario de mañana, de 10 a 2, en la que recibiremos y atenderemos con cita previa, y de manera totalmente gratuita para aquellos costaleros y costaleras, cofrades, portadores de cruz, etc., capataces que quieran o que necesiten recibir alguna valoración y asistencia fisioterápica para poder aliviar o prevenir algunas dolencias que hayan tenido portando los pasos en Semana Santa. En principio son dos, aunque tenemos abierto un tercer día, en función de la demanda que tengamos, sería el martes en horario de tarde, de 4 a 8, en la que cualquiera de las horas, pues con cita previa, se facilitará un número de teléfono que tendrán todos los hermanos de las diferentes cofradías y hermandades para que puedan llamar previamente y reserven su tiempo de atención para poder ser atendidos en el Centro de Atención al Costalero. Pues que sea una Semana Santa de normalidad, donde todos podamos vivir ese misterio tan grande de nuestra fe que es la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Yo deseo para todos los pacenses y para todos los diocesanos una semana en paz, tranquila, donde se pueda rezar, nos podamos encontrar con el Señor que muere por nosotros en la cruz, que nos muestra ese amor infinito y que todo lo puedan vivir con esa paz, esa serenidad que nos da el Señor con su amor.